El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, instó al presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, a priorizar los intereses del país por encima de cualquier agenda personal. Esa declaración se dio tras la promulgación de la Ley 075, que cesa magistrados y consejeros, cuyo mandato habría sido extendido por el Tribunal Constitucional. Yo te exorno, hermano Andrónico, de que no te equivoques al promulgar una ley inconstitucional. En ese marco, más bien desde esta presidencia, te convocamos a que trabajemos por el país. Trabajemos por el país, los intereses del pueblo boliviano están por encima de cualquier cosa. Las necesidades y urgencias que tiene el pueblo boliviano en este momento son más grandes que una persona. Te exhorto, hermano Andrónico, a que no te equivoques promulgando una ley inconstitucional. Las necesidades del pueblo son más grandes que intereses de una sola persona, manifestó Yujra, haciendo énfasis a que si la ciudadanía exige la salida de los magistrados, es fundamental garantizar un proceso electoral judicial transparente. La controversia ha generado un nuevo capítulo en la relación de ambas cámaras legislativas con el cuestionamiento sobre la legalidad de las decisiones tomadas. Lo que ha realizado el día de hoy, compañero Andrónico, nosotros lamentamos mucho que se esté equivocando de esta manera. Por eso, hermano Andrónico, yo te pido de que no te equivoques al querer promulgar una ley que es inconstitucional. Todos queremos elecciones policiales, evidentemente, pero tenemos que garantizar estas elecciones. La senadora de la ley vista, Lucy Escobar, exhortó al Tribunal Supremo Electoral a actuar de manera independiente y garantizar la realización de las elecciones judiciales en el país. Según la legisladora, esta instancia debe cumplir con el rol constitucional sin interferencias externas, esto luego de la promulgación de la ley 075 marcada por Andrónico Rodríguez. Hemos visto en estos últimos tiempos que el Tribunal Supremo Electoral no hace respetar su investidura. Ellos deberían de emitir una resolución de manera inmediata a todos los acontecimientos inconstitucionales y legales que están sucediendo en nuestro país. Como cuarto poder, ellos deberían de emitir una resolución donde deberían de señalar que por preclusión y en aplicación al artículo 190 de la ley de electorales debería de respetarse. La senadora criticó que en dos ocasiones legisladores del bloque arcista se opusieran a los avances para concretar los comicios judiciales. A su juicio, esta postura interprese el proceso democrático y generan dudas sobre el compromiso con la renovación de autoridades en el sistema judicial. La población boliviana, que este señor ha sido el primer personaje que se ha opuesto a las elecciones judiciales, ha truncado, ha presentado un sinfín de cosas y ahora nuevamente está apoyando a los autoprorrogados, a estos delincuentes confesos y nos está diciendo que va a iniciar un proceso penal a Andrónico Rodríguez. Nosotros estamos con Andrónico Rodríguez y de hecho la población boliviana tiene que estar con Andrónico Rodríguez porque no un personaje tan nefasto como es Jauregui nuevamente esté con esto de apoyar a los autoprorrogados.